Es que cambia el sismo, pero si cambia de jeroglífico esa cosa no es lo mismo Y lo leo dentro de las acciones, ya no tiene al posi, ya no tiene reproducciones Dice que lo lee y cambia las condiciones, pero no puede leer si estás enfrente de los faraones De los faraones dentro del beatbox, de paraones tú solo sabes de Yu-Gi-Oh No me hables del beatbox, es lo mismo que le dije, pero no sabes del ritmo No es lo mismo que cuando entra este cabrón, no es lo mismo Yu-Gi-Oh en frente de tu tan camón Pero no importa, no es lo mismo ser Yu-Gi-Oh, sin saber tener la trampa oculta Oye, ¿cómo dice? ¿Y cómo dice? Suave, suave, tranquilo, ahora en 3, 2, 1, tiempo Rimas obvias y no se sustentan, no eres el faraón, eres la momia, ya quítate las vendas Pero no importa porque yo le enseño, sabes que sientes seguro, pero yo cargo la llave del milenio La llave del milenio, es de la encesta, yo cargo, encabio, la llave maestra Eres loco y no salía gratis, yo te dejo en rojo el ojo del Illuminati Es que yo si fluyo, si tengo los ojos rojos, es porque yo fumo Es porque tú fumas, no es por eso, es por andar en la calle y tener hambruna ¡Tiempo! Uno, réplica Tres, dos, uno, tiempo Espera, porque yo soy ahora quien tritura Puedo decir ahora que le causas una tortura Puedes decir que este es una mujer en la literatura Porque sea un hombre y con cariño no cambia el diseño de su figura Reforzaste mucho y tu diseño no se respalda Tú hablas a dar las espaldas, te llevas el cobre La culpa es de nosotros, maldito hombre que confía en otro hombre No dice nada, eso es algo crónico Yo soy el mejor porque le demuestro lo óptico Puede ser un árbol y miramos tu diseño Pero que sea un árbol, este no puede ser un genealógico Es que lo que pasa es que tú ya no eres táctico Tu diseño yo lo veo como un diseño gráfico Lo que pasa es que tú ya no tienes autoestima No tienes la rima, por eso sacas carisma Pero no importa, porque yo lo mando pa'l vacío Puedes decir que lo mando dulce hundido Tú me puedes ver el diseño y el gráfico de mi ser Pero yo soy un hombre y puedo dar el fruto perdido Mira que yo te mato en esta ocasión Te falta otro arete y otro hombre para la fusión A ver, yo soy el mejor porque yo no soy asesino Pero parto a este árbol Te falta otro hombre para hacer una fusión Y te falta el diseño de mi rima pa' igualar mi improvisación Entonces que pasa porque esta vez soy un cabrón En el árbol soy el que hoy día ya lo reventó Es que eso es lo que pasa dentro de la parrafada Porque tú tienes un diseño pero despreparada Este hombre no tiene el nivel Si es que das las cosas frente a frente lo sabes hacer ¡Tiempo! ¡Guarda la vuelta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Santiempo! ¡Guarda la vuelta de...